Música a gozar con el juego y el escenario perfecto para arrancamos el partido Nelson jugar un poco retrasado intenta filtrar comienzan a construir con Gómez fue fauleado y consigue el tiro libre eso pudo ser tarjeta pero no para el árbitro pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador la mete por ahí impresionante disparo bien así se hace un gol en toda la regla les hicieron el primero que grandísima sociedad han montado estos dos tipos y sobre todo el goleador que sabe perfectamente a donde me verse King esta es la oportunidad para Kilpissip aprovecha la oportunidad una vez más el porter pelota al hueco que bien la vio la tiene y se abre un espacio va el centro aprovecha el espacio abierto gran oportunidad la clavó es el gol que buscaba ahora ampliado la ventaja a dos goles una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales esto es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra la vuelta ¡Mina! ¡Mina! ¡El otto! ¡Comprobado atención con esta! y dispara el objetivo, lo hizo, es gol! Este puede ser un gol importantísimo, va a notar un justo antes. Otro grandísimo rompimiento que termina el gol, es un ejemplo de manual, de cómo se debe jugar a la forma. Y ahora van árboles. Este es un cargente con excelente defensa. Pelota al vuelto, que bien la vio. Esta puede ser la última acción de la primera mitad. ¡Qué trabajada! Acaba el primer tiempo. Amasado rápido por ambos equipos, compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Aquí vamos con la segunda mitad. Seguro que el entrenador ya les leyó la cartilla, y ahora tendrán que dar una buena respuesta en la cancha después de esa charla. Por ahí. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Están buscando penetrar. Va al rato del adversario. Buscan hacer daño por la banda. Balón a la olla. Cortó el pase. Este sí tiene calidad. Se emplea a fondo en el costado. Buscó el espacio. Quiero tener un centro desde aquí. ¡Rombo en fondo! ¡Un autobol lamentable! ¡Esto es uno pesadilla! Este muchacho se le volvió loco. Se dio de Martinole. Hay que tener calidad para meter que dole a la puerta. Vamos. Por eso... Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Llegó en fondo. Busca colarla La foca hacia adentro Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque Conservar la pelota, ser paciente Y por supuesto aprovechar las oportunidades Busca su delantero Y ahora la tiene Kilpys Sigurdsson ¡Impacta la foca! Anda espléndido y la regala No puede ser Esta jugada promete pero casi ya no tienen tiempo Bates Mina Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Va hacia el extremo izquierdo ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo Jiménez Pelota al vuelco ¡Qué bien la vio! Despeja a puntas con los mulleres ¡Qué bien la vio con consulta! ¡Sontra-mulleres se terminó! ¡Empate y gracias! Nada pudo romper la igualdad La, 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 la pudo ¡Gracias! Y nos regala esta lluvia que, como ustedes pueden ver, en verdad es importante Para el cuerpo arbitral será una muy buena prueba de cómo evitar encuentros así Se supone que es todo un reto porque el campo primero es muy rápido y después puede ser bastante lodoso ¡Ay, nanita! ¡Qué miedo que no se lesione nadie! Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol ¡Suscríbete al canal! Así que comenzamos una vez Roper Vaya bueno, ya la tiene de nuevo Roper Montoya Esa era de amarilla Pero el árbitro interpretó que la falta no merecía Tampista Tira una gran cien de disparo Voltea y va hacia atrás Melota hacia arriba Tira una gran cien de disparo Apareció y cae con toda la situación Acabamos de empezar el partido Se animó Deja en claro la defensa que no habrá problemas Hay que estar muy atentos en los primeros 15 minutos del partido Especialmente si han demostrado ser vulnerable en estos instantes del arranque Jiménez Intenta filtrar Y haga lo sabroso ¡La metieron! Sube el gol al marcador Y ese es el primer gol de este partido Este grandísimo rompimiento que termina en gol Es un ejemplo de manual De cómo se debe jugar a la contra El árbitro del 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 El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta Una joya, una pintura perfecta La que hace que tiene este jugador es impresionante de cómo lo vieron Un gran lanzamiento y un grandísimo Si le dan la oportunidad desde esta distancia siempre te acaba vacunando ¡Vamos! 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 Ha sido una gran acción pero es muy difícil quitarse al portero rival ¡Vamos! 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 Arnes mete hacia adelante ¡La mete!! ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Vamos! ¡V sectors! Se emplea a fondo en el costado. Mete el centro. Dispara. Montoya. Ahí está imponiendo su físico. El juegador a posición del balón. El árbitro pita ese final. Es por tiempo. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido. Y arranca la segunda mitad. Qué bien la paró. Se esfuerza y sigue corriendo. ¡Oh, qué bien! 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 Y ahora tiene Jiménez. ¡Es donde termina el gol seguro! ¡Ese disparo! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! ¡Han conseguido la delantera tan deseada! ¡Una vez que retomaron la posición fueron decididos rápidos y verticales! Esto es lo que tiene que hacerse cuando se juega a la contra. ¡Oh, ¿qué? ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Vamos! ¡Oh, hum! ¡Otra workout! ¡Oh, hum! ¡Oh, hum! ¡Oh, hum! ¡Yes! ¡Oh, hum! Pega la manta y llega la flota hasta él Centro el área Un despeje digamos decente Joao Mutinho Joao Mutinho abre la jugada completamente La entrega ¡Está dentro! ¡Es un gol para celebrar! Aumentan de nuevo su ventaja en el marcador Solo frente a la portería imposible fallar Una jugada muy inteligente, muy bien pensada Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final ¡Vamos! 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 Vemos actividad en la banda y todo parece indicar que se viene un cambio La bola hacia derecha Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Joe Mutillo Intenta filtrar Aquí le va a dar Qué buena tajada Esta no es una tajada ¿Quién? Tiro de esquina que va a ejecutar Gómez Este es un chargé Un excelente defensa Lo han cazado Estiro libre Busca colarla Tremenda carrera del defensor Impactante cabezazo Qué golazo Esto está que arde Ahora arriba por tres goles Seguramente el juego lo han ganado Un buen esfuerzo de equipo Se vio claramente la transición de defensa Ataque Hicieron el rompimiento Con extrema rapidez y determinación Se mueven piezas en la banca Y es inminente un cambio Se vuelve a poner en juego el balón La diferencia es de tres goles Jiménez Gran oportunidad que tiene un disparo Hay decepción en su cara Qué vulnerable es la defensa de este equipo No sabe reaccionar ante este magnífico juego Un centro desde aquí La mete por ahí Desde ahí puede vestir Pasa profundidad Y acá viene el pase largo al espacio Y acá viene el pase largo al espacio Esto será saque lateral Y acá viene el pase largo al espacio Y acá viene el pase largo al espacio Busca colar Y acá viene el pase largo al espacio 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 Antes como todas no hemos podido comentar que el clima ha decidido ocuparnos una bonita y modificar el guión. Aún así estamos en un estadio que rebosa la primera vez sobre la segunda parte de las que se han enterado en la ciudad. Así que el punto de vista de la ciudad es un trago de encuentro. Uno de los ciudadanos ha reconocido desde la fuerza de la fiesta y el color igual que viene a ser fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos todos listos señoras y señores para dar comienzo a este extraordinario partido. Jiménez. ¡Nelson! ¡No se puede meter al área! Tottenham Hotspur tiene el mejor récord defensivo de la liga. Tottenham Hotspur en racha de cinco victorias consecutivas de visita. Oriel. Y devuelven la pelota al centro. Un pase fuerte hacia adelante. ¡Ninguno de los dos equipos conserva el varón! ¡La recupera! ¡Bertongen! ¡Está mostrando mucho valor en esa jugada! ¡Qué imponente técnica de golpeo! ¡La pelota milagrosamente no entró! ¡Merecen otra oportunidad señor Martinoli! ¡Gran intento pero desviado! ¡Pegó en el poste! ¡Gran attempto por ese el pobre! ¡Falta! ¡Una decisión fácil y justa al final! ¡Gran! 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 El delantero le pegó bastante, pero bastante bien, aquí el crédito y el mérito no es el portero. Nelson, están buscando penetrar, pelota al juego, que bien la vio. Pilar aumenta el guiramiento al balón, intenta filtrar, se acabó con el empate, lo hizo, es gole, y ese es el primer golpe de este partido. Maravilloso jugada de primera intención, la colocó exactamente donde la quería. ¡Gracias! 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 Para la tarjeta amarilla. Sánchez. Puso su soco. Ojo que ese disparo nos dejó perfecto. Aprovecha el espacio abierto. Impresionante la vida. La transformación de forma espectacular. Termina la primera mitad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba el tiempo! Han desplegado un fútbol maravilloso. Ofensivo, directo. Y van por delante en el marcador. Aquí vamos de nuevo. Veremos un partido más abierto, sin duda. Más por la necesidad que por el frente. ¡Vamos! 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 No tiene un entrenador sino un cerebro prodigioso detrás. Es un técnico que entra en la importancia de la banca. Los momentos de hacer los cambios. Es rápido para hacerlos cuando se necesitan. Y siempre tiene un plan alto. ¡Ale! Y les procede, pido libre. ¡Ey! El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. ¡Pegó en la barrera! Lucas Moura, busca anotar. No fue la mejor de sus definiciones. Este iba a ser un golazo. Es sorprendido a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se lo andan dejando Cayetá. Nelson se emplea a fondo en el costado. El primer desafío es muy justo y se indica a cuenta. Le dio a venir la feta amarilla. Otra chance en esta jugada. Balón parado. Sale y es saque de vuelta. Aprovecha el espacio abierto. ¡Le pega desde ahí! ¡Y él le quedó remoto una vez! ¡Ay, carajolas! No puede ser. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Está claro que buscan añadir creatividad. ¡Bien! Justo un compañero. ¡Filtrada! ¡No bueno la cabeza! ¡Bien! Así se hace ¡Un gol en toda la regla! Con esta ventaja de dos goles reafirman su control Tremendia técnica de cabecera Mostró mucha fuerza y la postura Muy bien, pero muy bien jugado ¡Bien! ¡Bien! 5%! Tottenham Hotspur Agota todos sus cambios Otra oportunidad desperdiciada Tenían suficientes hombres en el área ¡Nada! la mela intenta filtrar a Kane hombre y eso que fue justo enfrente de la portería se da un partido y me quiero morir Nelson y va para adelante viene avanzando impresionante el disparo a donde le pegó este muchacho viene con el vaquero el cabezazo uy por poco meten la pelota al final un buen remate se hubiera notado que salíamos hablando de una cosa de loca y devuelven la pelota al centro y devuelven la pelota al centro con el avión el avión su resultado se acabó han conseguido la victoria porque han sido muy superiores una segunda partida de la noche es más que siempre el equipo necesita 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 se dice fácil pero el rival no se va a quedar con los brazos jugados ni a poder ser sencilla no se perciben nervios sino más bien determinación es que no hay mejor motivación que la posibilidad de avanzar y enfrentarte a la crema y nata europea eso es lo más importante esa es la motivación un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol la crema y nata europea ¡Gracias! ¡Dotor! ¡Suena el pitazo! ¡Cody! ¡La mete por ahí! ¡Gómez! ¡No la pudo clavar de cabeza! Buen movimiento, se anticipó al centro del balón y se posicionó perfectamente. ¡Busca un compañero! ¡Qué buen robo de balón! ¡Busca su delantero! ¡Gracias! 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 ¿Cuánto demonios va a caer el bol? ¡Esta pregunta qué se hace en todos! ¡Esta es una falta! ¡La vio venir! ¡Tarjeta amarilla! Aprovecha el espacio abierto Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción y envió a la pelota Este es un ejemplo de buen cabezazo ¡Vieron el primer golpe y fue certero! Esto demuestra su hambre, señor Martinoli Quieren pasar a la fase de grupo ¡Vieron el primer golpe y fue certero! ¡Vieron el primer golpe! ¡Vieron el primer golpe y fue certero! Lo va con el jugador y lo trata de tranquilizar Dele que sea salvado en esta artera jugada Tendrá que ser mucho más pulcro ¡Vieron el primer golpe y fue certero! ¡Vieron el primer golpe y fue certero! ¡Vieron el primer golpe! muy bien. Casi, casi como usted y toda la emoción. El marcador nos indica 1 por 0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción. Entramos a 45 minutos finales de un partido de vital importancia. Bueno, tal vez sea suficiente con el 1 por 0 y el equipo peque de precavido ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. Rubén Díaz. Busca colarla. Pizzi. La pelota traspasó la línea. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Un cambio con todas las intenciones de ataque. Jiménez. No despeje. ¡Qué enorme despeje! Yo observo que hay excelentes cabeceadores en este equipo y todos estarán pidiendo el balón para buscar la oportunidad de perforarla. que se mueve. ¡Vamos! 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 Se emplea a fondo en el costado y el espacio en el espacio. Eso pareció la falta y el ámbito la ha conseguido. Esa era la amarilla, pero el ámbito se mató que en la falta lo merecía. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale? ¡Vale! 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 Aprovecha la oportunidad y obtiene una vacación un gran gol! Ahora están arriba por dos. No importa cuántas ni cómo detente este hombre dicho gol y derecho, como aquí. Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que desviar con el empapado. Por favor, estocó la pelota y ya la mandó al fondo de la portería. Increíble. Se incorpora un corredor habilidoso que es muy rápido con el balón. Será una útil válvula de escape para el equipo. La ha golpeado en largo, Ximénez. Se metió en camisa donde se va, así no hubo otra que marcar la infracción. ¡Hasta de esta! stun! Empezó bien pero hasta ahí llegó. Una atajada maravillosa Creyó que le había tomado la medida al portero Pero estaba totalmente equivocado Balón largo que no llega a su objetivo El desafío es injusto pero hay falta El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar Esto se acabó El árbitro cierra la carpeta Emociona en la cancha y también en las gradas En todas partes hay lágrimas de júbilo y alegría de los aficionados Y se acabó ¿Qué es lo que opina usted doctor? Sin duda es hacerlo de la manera más difícil Lo que importa es la clasificación Y asegurarla cuando la presión augura retos más difíciles por venir El equipo pasa a la siguiente ronda ¡Gracias! ¡Gracias!